Partidero, el Partidor Café Junior. Por fuera difícil de creer en la delantera, segundo Laura Esquivel, tercero Gauchito, cuarto Misionario. En el quinto se ubicó por el centro, SAC, en el centro el Boomerang, el séptimo el Puro Lino, octavo patrón del PAN. En el penúltimo, Morrissey, que del último a dos cuerpos, muy morena. El Gauchito por el centro va cortando distancias, igual con difícil de creer, tercero Laura Esquivel, en el cuarto va para el Puro Lino, quinto el Boomerang, en el sexto SAC, séptimo Misionario, octavo patrón del PAN por los palos. Cuando comienza a elegir la cúmula, Gauchito, pescuerzo de ventaja al entrar a tierra derecha, lo aumenta a un cuerpo, segundo difícil de creer en Gauchito, dos cuerpos, segundo difícil de creer, SAC, atropella por el lado interior. En el cuarto el Boomerang, quinto va a ser el Puro Lino, sexto para el centro Misionario, en el sexto Laura Esquivel, a corta distancia el Puro Lino, Gauchito sigue en la delantera, segundo Puro Lino, por el lado exterior SAC, fue lo que pasaba Misionario, Gauchito sigue en el primer lugar, segundo el Puro Lino, fue lo que pasaba Misionario, en los últimos metros el Gauchito, la ventaja fuera Misionario, va pasando en el segundo lugar, tardíamente gana Gauchito Misionario, tercero queda difícil de creer, el cuarto es para SAC, en el quinto, el Boomerang, sexto, patrón del PAN, séptimo, el Puro Lino, en los últimos lugares son para Morrissey, Laura Esquivel, muy morena, y Café Junior, el resto último sería mejorado.